Buenas tardes a todos, somos los huelguistas de Telefónica que llevamos 47 días de huelga indefinida, 47 días de huelga indefinida. Nos vemos obligados a venir aquí otra vez a ocupar esta sede de Telefónica, lo hemos decidido por asamblea y nos encontramos aquí porque Telefónica no se hace responsable, no se considera responsable de este conflicto. Tras casi dos meses de huelga indefinida, las asambleas provinciales de trabajadores de contratas, subcontratas y autónomos que trabajamos para Telefónica Movistar, hacemos pública la siguiente propuesta con el fin de avanzar en la resolución del conflicto. En aras del entendimiento entre ambas partes en conflicto y al restablecimiento de la normalidad en la prestación del servicio a los clientes y ciudadanía en general, estaríamos en disposición de suspender temporalmente hasta el día 1 de septiembre de 2015 la huelga indefinida. Si Telefónica y las contratas aceptasen los siguientes puntos que proponemos. 1. Retirada del actual contrato de bucle, establecimiento de un nuevo contrato mercantil entre Telefónica y las empresas contratistas que garantice unos sueldos dignos, una jornada de 40 horas semanales y poder descansar dos días a la semana. 2. Apertura de una mesa de negociación estatal donde las asambleas de trabajadores en huelga estén representadas por personas elegidas por estas. En dicha mesa presentaríamos el resto de reivindicaciones planteadas por la huelga, fijando como punto de partida para dicha negociación el acuerdo suscrito por comisiones y UGT y las empresas de contratas y teniendo en cuenta que dicho acuerdo no soluciona la problemática existente. 3. Garantía de no represión y no sustitución de los trabajadores en huelga. Esperamos que se concreta una respuesta a nuestro ofrecimiento lo antes posible, a vida cuenta del drama humano que supone tantos días de huelga, de perjuicio económico para las empresas y de la repercusión en el servicio prestado a la sociedad. En este sentido entendemos que el 31 de mayo, repito, el 31 de mayo es una fecha más que razonable para recibir una respuesta a este escrito público. Mantenemos hasta esa fecha entonces nuestro ofrecimiento de suspensión de la huelga. Entenderemos que si no tenemos respuesta hasta esa fecha, la nula voluntad negociadora de Telefónica y las contratas quedará patente ante toda la ciudadanía y se revelará como único responsable del conflicto y sus consecuencias. La coordinadora estatal de las asambleas de trabajadores de contratas, subcontratas y autónomos de Movistar en huelga. Si se puede, si se puede, si se。 Quiero decir que nos encontramos en una situación dramática donde estamos a las puertas de Telefónica porque toda la prensa ha sido vetada para no entrar en este edificio, porque Telefónica controla absolutamente todo y están todos los cámaras fuera y los trabajadores dentro, esto es una vergüenza y tenemos que acabar con esto y nos ha dicho Telefónica y nos han comentado la mediación de los Mossos que no quieren negociar con nosotros con lo cual desde aquí queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, a todos los compañeros a todas las clases obreras, a todos los movimientos sociales que esta lucha, esta huelga es la huelga de todos y si perdemos esta huelga que es la huelga del pueblo pasarán otros muchísimos años para volver a conseguir esto así que todo el mundo aquí y que no nos desalojen la lucha de la clase ¡Que viva la lucha!